Alianza Limano gana un partido de la Copa desde 2012. Fue la más reciente y contundente revelación de Juan Pablo Barsky haciendo un análisis del grupo G de la cita continental en donde quedamos casi que destruidos antes de que ruede el balón. Conociendo el sorteo de la nueva edición de la Copa Libertadores de América y viendo a los rivales que le tocó al equipo blanco y azul, está clarísimo que somos los llamados patitos feos de la zona y a pesar de que la gran mayoría piensa que tenemos un verdadero Dream Team para competir bien, el reconocido comunicador argentino no dudó en lanzar sus dardos vía Twitter para dejar por sentado que no tenemos nada que hacer respecto a una posible clasificación a octavos. Atlético Mineiro, único que ganó la Copa Libertadores. Paranaense, vigente subcampeón. Libertad, dar un salto de calidad. Y Alianza Lima no gana un partido de la Copa desde 2012. Expuso el periodista en mención en sus redes sociales oficiales, tratando de menospreciar el presente victoriano, que si bien es cierto no le ha ido bien a nivel internacional, está listo para cambiar la historia. Y es que cuando a los demás integrantes del grupo G les tiró hartas flores y destacó alguna virtud del club, con Alianza solo atinó a tirar su peor estadística, que por obvias razones, es lo más llamativo si evaluamos qué es lo que pensarían dichos rivales al enfrentarnos. La reacción de los hinchas blanquiazules por medio de las redes sociales no se hizo esperar por ningún motivo. Y apenas se difundió el ya famoso tuit de Juan Pablo Varsky, empezaron a bombardearlo con diversos mensajes de desaprobación, dando a entender que no había por qué desacreditar la historia de Alianza Lima, cuando aún existe la oportunidad de cambiar los números y estadísticas que quizás nos han marcado en el último tiempo y que nos tienen con las miradas fijas a nivel continental como la verdadera cenicienta. De ahora en adelante, solo queda taparles la boca a tantos comunicadores y periodistas que nos tiran barro como si fuésemos cualquier cosa. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es demostrar nuestro verdadero nivel competitivo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De lo contrario, este tipo de comentarios y habladurías continuarán con mucha más fuerza mientras que el tiempo siga pasando. Nadie dijo que sería fácil. Y viendo el grupo que nos tocó debemos enfocarnos en sacar la situación adelante para comenzar con el cambio. Por algo la directiva se ha esforzado muchísimo y ha invertido un gran dinero en refuerzos de enorme jerarquía y categoría en 2023. Por más que Varsky nos destruya ante sus miles de seguidores en redes sociales y quiera minimizarnos a nivel sudamericano, en la cancha le demostraremos que estamos para cosas grandes. Por algo somos los actuales bicampeones del fútbol peruano. Y así lo haremos ver. Así muchos digan que nuestra suerte ya está echada y que no tenemos nada que hacer antes de que empiecen los partidos. Al enfrentar a dos rivales brasileños de tanta historia y uno durísimo como siempre son los equipos paraguayos, en la interna del Alejandro Villanueva existe la total confianza de que el camino está hecho para triunfar y con un gran plantel armado para esta temporada podemos dar pelea como dé lugar. Atrás deben quedar las estadísticas de que no ganamos un partido de Copa desde la edición 2012 o que tenemos 30 partidos sin conseguir 3 puntos. Solo debemos enfocarnos en el presente y de la mano de Guillermo Salas estamos seguros de que nos lavaríamos la cara a nivel continental como tanto desea la hinchada. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Juan Pablo Varsky se tragará sus propias palabras y verá a Alianza Lima distinto en la Copa Libertadores 2023?